¡Tu karaoke me suena! ¡Me encanta! ¡Te vía de la misma rabia! ¡Quiero! Es reírse de dormir en tu pestera Y hacer burbujas de amor donde quieras Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez ¡Ay, te soy, voy a coger! ¡Ay, te soy, voy a coger! ¡Ay, voy a coger! ¡Ay, te soy, voy a coger! No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Don't call my name Don't call my name Andro I'm not your babe I'm not your babe Fernando ¡Ay, te soy, voy a coger! ¡Ay, te soy, voy a coger! Tener que se pueda Quitarte los miedos Sacarlos afuera Pintarte la cara Color esperanza Entrar al futuro Con el corazón Déjame atravesar el viento Sin documentos Te lo haré por el tiempo Que te lo haré por el tiempo Que te lo haré por el tiempo Porque no quedes solida Porque pareces duermida Porque buscando tu sonrisa Daría toda mi vida Así es, María Así es, María Así es, María Tan caliente y fría En el cabal ¡Ay, te soy, voy a coger! 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 Tú eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces Un principio a un dentista Tú Te quedas a mi lado Y el mundo me parece Más amable, más humano, menos raro Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Tú, tú, tú Que no sabes ni la voz Tú, tú, tú Joriquito como tú Tú, tú, tú Yo sé más que tú ¡Ele! 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 Este es el momento más importante del programa, es cuando nuestros compañeros de realización, Juan que a la cabeza, decide cuál ha sido el mejor momento de este karaoke. Juan que adelante, cuéntalo. ¡Vaya nivel! Yo pensaba que iba a ganar Raúl hoy, ¿eh? Ha estado difícil la cosa. Así está, Juan y dos, que no vean. Oye, José, os quería regalar el disco de otra movida. Henry, deciros que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mucha suerte. Vayamos en el valle porque os escuchamos, ¿eh? ¡Jorge! ¡Conéctate! ¿Nos vamos a Ávila o no nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Estáis preparados? ¿También te vienes? Venga. Bueno, pues nada, zapamos, que nos vamos para allá, en Ávila, a las 9 y media de la noche, hoy. Todos los que estéis cerca, cercanos, que la vamos a liar gorda. Palacio... ¿Cómo es? Palacio Linto Norte. Palacio de Congresos. Venga, gracias. Palacio de Congresos de Ávila, ¡hasta mañana!